de la Champions, Solana. Eso es, Sol Alejandra, un año más, y esto ya casi que parece como una tradición, vamos, porque a los del Madrid, a los blancos, en la noche, fueron claramente superiores al Chelsea, pero sin intentarlo los ingleses no fueron capaces de marcar un gol y el Real Madrid les volvió a meter. Además, el caso de Don Herrera nos deja hoy un nuevo capítulo, las explicaciones del presidente del Barça a la Liga en una asamblea extraordinaria, y tras todo lo dicho y el cruce de acusaciones, llama la atención esta imagen. Sevilla en el Sánchez-Pijuán, pero sin sufrir tanto como la ida. Gracias a ese empate a dos in extremis contra el Manchester United, pues todo está abierto y Mendilibar lo sabe. En Barcelona continúa el Conde de Godó, donde a falta de españoles que jueguen hoy, lo hacen dos de los favoritos, Isipas esta tarde y Sinner, que ya está en octavos. Igual que Alcaraz y Ruz, los cuatro conforman la terna de favoritos. Y si nos damos prisa, Alejandra, todavía llegamos a verlo en Teledeport. Pues vámonos. Pues hasta aquí el Telediario, les esperamos mañana a las tres. Adiós. Adiós.